Como parte del proyecto Burringo, un camino que educa y protege, la operadora turística Lugares ha realizado una serie de actividades en pro de conservar y cuidar la riqueza del para. Iniciativa ganadora de la beca para el fortalecimiento de proyectos de turismo cultural y buen vivir del Ministerio de Cultura. Este es el segundo año consecutivo que Lugares 11 gana un proyecto del Ministerio de Cultura. El año pasado fue con la recuperación de la ruta del Paisaje Cultura Liguero y para este año tenemos la grata noticia de que nos hemos ganado un proyecto que se llama Murringo, un camino que educa y protege. El nombre contiene muchos más elementos pero ese es el principal en el cual vamos a brindar diferentes talleres, especialmente lo que queremos es invitar a las personas a que nos acompañen en todas estas actividades. Todas se están haciendo ya hace algunos días y las que vamos a mencionar ahorita es muy importante que se sigan dateando con nuestras redes sociales y si tienen alguna duda, si quieren participar, pueden participar personas externas también o digamos que no tienen que vivir en las veredas y si nos quieren acompañar. Capacitaciones a niños y comunidad en general de las áreas de influencia del páramo han sido algunas de las actividades llevadas a cabo. Hemos realizado hasta el momento tres talleres en centros educativos rurales de las escuelas San Francisco, Río Arriba y Tazajo, una acogida muy interesante por parte de los estudiantes, tanto niños como jóvenes, enseñándoles acerca de la educación ambiental. También allá vamos a tener otros talleres de fotografía, de avistamiento de aves, además de otras veredas como Manzanares Centro, Manzanares Arriba, Chaverras, Murringo, que son esas zonas de impacto a las cuales queremos llegar. También además de esos centros educativos rurales queremos también impactar las juntas de acción comunal a través de talleres de turismo cultural, también una apuesta para que esas comunidades emprendan en este tema de turismo, para que el camino de Murringo también se fortalezca o siga digamos como en esa dinámica de crecimiento de turismo y también que otras zonas que son poco digamos visitadas también generen esa dinámica. Dentro del marco del proyecto, el próximo 29 de septiembre se realizará una jornada de limpieza desde el Mirador del Páramo hasta la vereda Río Arriba. La salida será a las 8 de la mañana desde la plaza principal. ¿Qué va a ser una salida pedagógica el 20 de octubre? Eso lo vamos a realizar hacia el camino de Murringo precisamente. Muchos de las personas que habitan acá en Sonson sabemos que no conocen este lugar tan hermoso que es incluso denominado como el mejor camino de herradura del oriente de Antioquia. Entonces los invitamos a que se conecten con nuestras redes sociales, arroba lugares Sonson, allí vamos a subir también toda esa información porque esta debe ser con una inscripción previa. Y finalmente el 27 de octubre va a ser una toma cultural en una de estas veredas de impacto, también les estaremos informando a través de las redes sociales cuál va a ser esa vereda.